Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro tour local para hablar, por supuesto, de todo lo que dejó el fin de semana. El fin de semana donde hubo varias reuniones, por ejemplo, en Selva, que no vamos a ver nada de lo que dejó el domingo en Selva, pero sí vamos a ver de lo que dejó el lunes feriado en La Puerta. Una linda reunión se llevó a cabo donde se corrieron 10 lindas carreras en La Puerta, donde estuvimos presentes en esa linda reunión en La Puerta. Vamos a ir rápidamente porque tenemos mucho, mucho, tenemos nota, así que vamos a buscar en pantalla rápidamente, rápidamente vamos a buscar la carrera. Bueno, en la carrera número uno fueron de la partida La Chipotera, Misterioso, Don Paulo y Argentinito. En esta linda carrera, 270 metros, la primera carrera de la mañana, cerca del mediodía, donde ganó Chipotera de Nico de Villa Santa Rosa, segundo Don Paulo, también de Villa Santa Rosa, una cabeza en el disco, Paulo Macieri, estuvo en la conducción. Linda carrera, ¿eh? Como han festejado a la gente de Villa Santa Rosa el fin de semana, ¿eh? Ya van a ver después. Vamos a buscar la segunda carrera, 280 metros, fueron de la partida Guanchope, de La Parra de Gonzalo, Don Alberto, Chulita y Pirco. Cuatro en esta carrera, todas fueron de tres o cuatro caballos, ¿eh? Pero estuvo lindo, se volvió en los clásicos también, donde en esta carrera ganó Chulita de Obispo Trejo, segundo Guanchope de Gonzalo de La Parra, choque Enrique Tarditi, ganado por ventaja mínima, ahí nomás, varias carreras con ventaja mínima, ¿eh? Las repeticiones, la foto, el festejo también, va a haber notas después. Tercera carrera, 280 metros, fueron de la partida Chirusa, Ola Ketal y Rundun. Tres en esta carrera, 280 metros, ganó Chirusa de Soilo de Capilla de los Remedios. Segundo, segundo para Ola Ketal de la Puerta, el jockey fue Marco Medina, ganado por Pescuezo. Vamos a la cuarta hora, 280 metros, fueron de la partida la Docta, Gauchito y Don Nacho, tres en esta carrera. Ganó la Docta, Dakota, perdón, Dakota ganó de Silva, Kiko, ¿eh? Kiko que viene, venía de ganar con Loco Charlie. Segundo, Don Nacho de Villa Santa Rosa, el festejo y tenemos nota, hablamos con Kiko y con su corredor. La cosa pinta pareja, pero le saco un cobote, ni bien paso los 50. De reojo voy mirando y se agranda la diferencia. En los 100 por medio cuerpo va siendo mía la apuesta. Faltan unos cuantos metros todavía en la cuadrera, pero con el flete entero voy alcanzando la meta. Bueno Diego, contándose un poquito la carrera, cuando te acomodaste dijiste, bueno, acá es mía. Sí, sí, tardo un poco y tené larga, las miro a las puertas, pero después voy a coger paluna, me la pude acomodar, paso de largo y ganó un día, ganó como. Bueno, ¿a quién dedicamos a esta carrera? Como siempre digo, a Kiko, que cuidador, con los dueños, por confianza y a todos los chicos. Felicitaciones Diego. Gracias Diego. Bueno Kiko, ayer con Charlie, hoy otra carrera más, cuánta alegría. Sí, Diego, ayer tuvimos suerte de ganar con el Charlie, era una carrera muy dura y gracias a Dios se dio. Hizo muy bien las cosas el caballo y bueno, hoy vinimos con Dakota y un caballito antes, don Alberto. Don Alberto perdimos y bueno, le llego y tenía que hacer las cosas y gracias a Dios se lo dio. Estoy muy contento por esta carrera, por los dueños, por Beto, por Veneno, el hijo de Beto, que le han hecho el aguante mucho tiempo a la llevo y hoy se nos dio, Diego, estoy muy contento. En el arranque, cuando venimos para acá, porque vine, me trajeron, me dijiste, te pregunte cómo viene, si corre, si quiere correr, la ganamos. ¿Te acuerdas que te dije? Gracias a Dios se los dio, loco. Felicitaciones. Gracias, papá, gracias. Vamos a la quinta, bueno, perdón, ahí Diego Graña y ganado por un cuerpo. Vamos a la quinta ahora, 400 metros, fueron de la partida Don Miguel, La Capri, Aventura y Millonario, cuatro en esta carrera, donde fue victoria de Don Miguel de Santa Rosa. Hace mucho que no corría el caballo, eh, lo decían ahí, y segundo, Aventurero de Santa Rosa, ganada por ventaja mínima, por 200 metros, Marcelo Crespín, sube en la conducción. Vamos a ir a la sexta carrera y última de esta parte, después vamos a buscar la pausa y volvemos con los clásicos. Fueron de la partida, Prico, La Lauri, Calladito, en esta sexta carrera, donde ganó La Lauri de Peralta, el bajo, segundo para Calladito de Villa Santa Rosa. En la conducción tuvo el Joker, Joaquín Toledo, ganado por varios cuerpos, Laurita, con la carrera de 4. Juego, Plata, el panareiro y la apuesta por ganada, otro corajudo gritó, que en pija de la llevada, copo, copo y juego al oscuro, todas las calzas que tengo. Así corría. Bueno, vimos ahora las primeras seis carreras, vamos a buscar nuestra primera pausa, en el regreso vemos lo que nos queda, nos queda la novena, la décima y también lo que se corrió por los clásicos, tenemos notas, así que vamos a ir rápidamente a la pausa, en el regreso nos metemos llenos con los clásicos y la última carrera en la puerta.